hola qué tal mi gente en el día de hoy les voy a estar platicando sobre la telenovela vivir de amor para mí es un gusto tenerlos aquí conmigo para que se enteren de todo lo relacionado a esta telenovela recuerden suscribirse a este canal para que no se pierdan ni un solo detalle de todo lo que está pasando en esta telenovela vivir de amor vamos a estar viendo los siguientes detalles cristina está en la cárcel conocemos el expediente de cristina y conocemos las malas mañas de mónica mónica organizó todo esto para que cristina esté tras las rejas pero todo esto fue con un segundo plan para alejar a cristina y alejarla de todas las cosas que mónica desea mónica desde que es una niña le tiene harta envidia a su hermana y ya nosotros conocemos los verdaderos motivos por qué razón es esta envidia tan desenfrenada de mónica hacia cristina incluso la llama hipócrita malagradecida y le dice algunas palabras que son bastante ofensivas a cristina y cristina no se merece esto mientras tanto mónica sigue trabajando para poder echarle tierra a cristina pero lo que menos se imagina es que con toda la tierra que le está echando cristina va a florecer asimismo vamos a estar notando como misael se ha quedado a dormir con rebeca rebeca y josemilio no están durmiendo en la misma cama y no están durmiendo juntos con esto quiero dejar dicho que rebeca puede hacer lo que le vengan gana porque josemilio no se va a enterar aparte josemilio pasó una mala noche pensando en angelí extrañándola y deseando estar con ella pero para josemilio fue un bastante fuerte tener que ver con sus propios ojos como renato le pedía matrimonio a angelí bastante cruel pero como le seguía diciendo misael y rebeca han amanecido juntos fátima recién llegaba y escuchaba unas voces en la habitación de rebeca a lo cual ve a misael saliendo de esta habitación y le pide explicaciones de por qué él estaba en la misma habitación que rebeca también vamos a estar notando en la telenovela como matilde estará encontrándose con angelí y le pide le va a pedir dirección hacia un mercado y pues hasta ahí lo veo muy normal matilde y javier van hacia el mercado pues esto no me parece algo preocupante asimismo vamos a estar notando como renato está bastante tranquilo y relajado cuando de repente josemilio se lo encuentra y le dicen que tienen un tema muy importante de qué hablar considero que renato va a defender lo que siente evidentemente pero que misael también estará detrás de todo esto y le seguirá diciendo a renato que luche por angelí y que no se rinda me parece que todo esto podrá pasar también y en el avance también vimos como rebeca ha llegado al restaurante como toda una dueña y señora del lugar pero las personas que trabajan en el restaurante no la soportan para nada esto ha sido gran parte del avance de la telenovela vivir de amor espero que a ti te gusta tanto como a mí y nos seguiremos viendo en más vídeos de esta tu telenovela vivir de amor